¿Qué es Oxford School of English Campus Concordia? Queremos darle la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2013-2014 y nos complace informarles que Oxford School of English Campus Concordia está listo para el comienzo del mismo. En Oxford buscamos desarrollar integralmente el alumno, por eso contamos con las mejores instalaciones de vanguardia, personal docente de alta calidad capacitado continuamente, apoyada por un gran equipo administrativo. Padres de familia, los invitamos el 26 de agosto a conocer a nuestras maestras y entregar libros y útiles escolares. Asimismo, les recordamos que el inicio de actividades será el 27 de agosto. Muchas gracias por su preferencia y bienvenidos a esta gran familia Oxford.